La defensa del refugio a veces suele ser una tarea complicada y el morir durante la noche lo único que ocasiona es que perdamos la reputación y toda la fe que teníamos en nosotros. Así que en este vídeo te enseñaré a cómo usar correctamente las trampas y barricadas. Primero lo primero, cómo usar correctamente las trampas de osos. Las trampas para osos siempre deben ir detrás de las puertas, en específico justo detrás de la perilla de la puerta y en el caso de las ventanas justo al medio. Estos son los sitios más concurridos y por ello se debe de aprovechar estas entradas para atender trampas a los enemigos. Ahora colocaremos la trampa para osos justo en la perilla tal y como ven en pantalla. El pequeño trecho que queda entre la trampa para osos y el marco de la puerta hace que sea casi imposible de esquivarla, cosa muy diferente a cuando la dejamos en el centro. Como pueden ver en pantalla es muy fácil de esquivar la trampa para osos cuando está en el centro de la puerta. En el lado de la ventana es todo lo contrario, en este caso sí debe ir al centro de esta misma. Pueden guiarse del tablón que está justo en el medio de la ventana. Como pueden ver por más que yo vaya hacia los lados es imposible de esquivar, siempre caigo en la trampa. Eso sí, tengan mucho cuidado con los perros, estos al saltar pueden esquivar fácilmente la trampa. Así que lo más recomendable es tener dos trampas, una detrás de la otra. Teniendo en mente todo esto, es la hora de poner a prueba todo lo que hemos aprendido. Colocaremos la trampa para osos justo en la perilla de la puerta y en el caso de la ventana en el centro. Ahora queda esperar y ver los resultados. Como pueden ver en pantalla los enemigos caerán uno detrás de otro en nuestras trampas. Ahora sólo queda matar al enemigo que cayó en nuestra trampa. Otro buen mecanismo de defensa son las botellas de gas. Estas al arrojarlas dispersan un gas venenoso. Este gas traspasa las barricadas y mata a los enemigos en tan sólo unos segundos. Para fabricarlas sólo necesitamos una botella vacía y un hongo podrido. El hongo podrido se consigue fácilmente dejando que se descomponga un hongo. Ya sea el hongo que usamos en la cocina o el hongo resplandeciente que vende el mercader. Ahora pondremos a prueba la eficacia de las bombas de gas. En pantalla podrán ver cómo los enemigos intentan destruir nuestras barricadas. Aprovecharemos nuestras barricadas para lanzar la bomba de gas. No se preocupen, el gas venenoso traspasa las barricadas y matará al enemigo en cuestión de segundos. Eso sí, tengan mucho cuidado. El gas venenoso al entrar en contacto con el fuego, ya sea antorchas, cerillas o bengalas, hará que el gas se active. Dañando a todo lo que se encuentre a su alrededor, cabe recalcar que este método de defensa es el más rápido y eficaz. Los materiales son fáciles de conseguir y el método de acción es muy sencillo. Como pudieron ver al inicio, es muy fácil matar a una banshee con sólo una botella con gas. Así que utilicen este tipo de objetos contra enemigos de ese estilo. ¡Excelente! Ahora ya sabes otra forma de defender tu refugio. Les enseñaré a cómo usar una trampa de gasolina. Para ello debemos dejar un charco de gasolina detrás de la puerta que vayamos a usar. Recuerden, este pequeño charco debe tener una forma rectangular. La manera más fácil de dibujar este pequeño charco es la siguiente. Dibujen tres líneas rectas, una debajo de la otra, como ven en pantalla. Hecho esto, pondremos pequeñas cantidades de gasolina en los espacios en blanco. Verán como poco a poco el charco se va formando. Esta es la manera más fácil de hacer el charco. Ahora necesitamos una mecha y con lo que resta de gasolina haremos una línea que va desde el charco hasta nuestro refugio. Hecho esto, nuestra trampa de gasolina está lista. Ahora sólo debemos cerrar la puerta y colocar una barricada. Lamentablemente, la trampa de gasolina no funciona en ventanas. Para activar las trampas de gasolina, sólo debemos golpear la mecha con una antorcha o tirar una cerilla. Hecho esto, el fuego empezará a arder quemando al enemigo que esté detrás de nuestra puerta. Si se preguntan cómo saber cuándo un enemigo está golpeando nuestra puerta es muy fácil. Pueden guiarse del sonido o también de las astillas que sueltan nuestras barricadas al ser golpeadas. Si ven de cerca podrán ver pequeñas astillas siendo dispersadas por el suelo. Cuando vean estas astillas es el momento de activar nuestra trampa. Eso sí, nuestra barricada sufrirá daño debido al fuego. Pero este daño es insignificante, a diferencia del daño que sufrirá el enemigo en cuestión. Existe otra trampa más, pero no la recomiendo por su falta de eficacia. Por si se lo preguntan, son los vidrios rotos y son fáciles de hacer. Sólo debemos tirar una botella vacía en el área que queremos dejar los pedazos de vidrio. No la recomiendo porque el daño que causan es insignificante. Y en lugar de eso podríamos aprovechar esa botella vacía en fabricar una bomba de gas. Así que por favor no desperdicien sus botellas vacías. Estas tienen muchas formas de ser útil, ya sea con los cócteles molotov, haciendo faroles y haciendo bombas de gas. Y esto fue todo por este vídeo. Espero que estos consejos les sean útiles en su partida. No olviden de dejar su me gusta y comentar. Muchas gracias por apoyar el contenido. Nos estaremos viendo pronto. Yo aquí me despido. Chao chao.